Gitano Caramba la Oficial 17 Primavera Hoy me cumple mi niña La alegría de la casa Gitana, humilde y sencilla Te alungo en oro que el orgullo Y ver Manuel es el corazón suyo Mi chaiza alunda un amor tan puro Su beso me espera el remedio Oye, cuando tú te paseas con tus dedos sueltos Besos de la mañana niña te ilumina Tú besas el encanto de cualquier poeta Tanta belleza cuando ella te mira Mi gaiza, un dulce beso Mi gaiza, la prefería Si es la lunda un lindo deseo Que es el lindo Hoy la carne la consentía La consentía Su familia siempre a su vera Su agua de mi con calma Su flor de loto, su locura Su tía la quieren con el alma El maestro es el dulce Y el perro es el dulce El maestro es el dulce El maestro es suyo Mi chaiza alunda un amor tan puro Su beso me espera el remedio Oye, cuando tú te paseas con tus dedos sueltos Besos de la mañana niña te ilumina Tú besas el encanto de cualquier poeta Tanta belleza cuando ella te mira Mi gay fly, un dulce beso Vida y fa, la prefería, chiza la lunda, un lindo deseo, el chiquillo y la carmen la consentía. Y chiza la lunda, un lindo deseo, el chiquillo y la carmen la consentía. Mi luz del día y no me equivoco, mi jiza la lunda es mi flor de loco. Mi chiza la lunda, un lindo deseo, el chiquillo y la carmen la consentía. Ella te lo da muy poquito a poco, y es que su belleza ya no tiene loco. Mi chiza la lunda, un lindo deseo, el chiquillo y la carmen la consentía. Aquí están los siropos con la jaisa, pa' que lo bailen, pa' que lo gocen. Mi chiza la lunda, un lindo deseo, el chiquillo y la carmen la consentía. No, 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 no puede ser, la lunda, un lindo deseo, el chiquillo y la carmen la consentía. El chiquillo y la carmen la consentía. Gracias. Y